...intenta escapar del 2 contra 1, bien más, Xerano perseverando, es el turno del 10, arranca Messi, tira el desbarque, Iniesta, Iniesta dentro del área, tira y dejarla del punto de Peral, puede llegar Messi, pasa el gol, pasa el gol, pasa el gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Fútbol Club Barcelona! ¡Gol de Leo Messi! Acción iniciada por el 10, balón profundo al interior del área, tira el desbarque Iniesta, la pelota no sé muy bien cómo, se queda fuerte... ...tira el punto de penalti, nadie vestido de naranja, ataques espíritu suelto y llega el carrero al 10 para amagar una, dos y tres veces hasta encontrar el hueco para notar el primero del partido. En cuanto entró en contacto con la pelota, tenía toda la pinta de que eso iba a acabar dentro, marcó el Barça, marcó Messi, Fútbol Club Barcelona 1, Manchester City 0. Un resbalón en el peor lugar y ante el peor jugador, aquí lo veremos, aquí se resbala Fernandinho cuando está con una ventaja tremenda y es precisamente Messi aquel que recibe la pelota para definir con una facilidad tremenda en un jugador de su categoría. El resbalón de Fernandinho fue determinante para que esto terminara en gol. De todas maneras, no sé si colaró en lo suficiente. Vamos a agarrar Iniesta, Iniesta para Messi, Messi en la frontal, Messi le pega... ¡Gol! 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 ¡Del FC Barcelona, marcó Leo Messi! ¡Gol! ¡Qué manera de volver de la lesión después de unos pocos minutos del Depor! Y la titularidad del día de hoy ya lleva tres goles. ¡Brutal Leo Messi! ¡Cinco tantos en la Champions! a dónde pueden llegar estas cifras a medida que vaya pasando la competición doblete de messi para dejar el partido prácticamente encarrilado frente al city mete el balón por el palo corto mete el balón por el palo de willy caballero marca el segundo el barça marcó messi, barça 2, manchester city 0 el fútbol club barcelona, hat-trick de Leo Messi el argentino que lleva tres goles de la noche de hoy y esta historia que yo creo que ya le es muy familiar a pep guardiola es como enfrentarse al monstruo que él mismo creó se convirtió Messi en el mejor jugador del mundo bajo las órdenes de pep guardiola y ahora cada vez que se enfrenta a él le vacuna siempre en esas semis de champions frente al bayer de munich doblete en el partido de ida para sentenciar prácticamente la eliminatoria y hoy hat-trick, marca Messi, marca el tercero al barça hat-trick del argentino, marca de nuevo Lionel barça 3, manchester city 0 Messi, en la acción individual, continúa Messi, Messi para Neymar, Neymar en la frontal continúa Neymar, 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 GOOOOOOOL del barça ha notado Neymar júnior desde el punto de penalti no, pero recibiendo de Messi y recordando dentro del área, dejando atrás a los rivales, sí marcó Neymar su segundo gol en esta champions ya anotó en la primera jornada, ante el cedic hoy vuelve a hacerlo, frente al manchester city 4-0 gana el barça, en el retorno de pep guardiola al campo marcó Neymar, barça 4, manchester city 0 ahí está la asistencia de Messi, Neymar, que rompe dentro del área John Stones, mete la mano pero no llega por la pelota